¿Qué es la canción de mi país, Islandia? De una pareja que no pueden estar juntos, aunque lo quieren mucho, pero no pueden estar juntos. Y lo hemos hecho a Pudería para juntar mi música de mi tierra con la música de flamenco. Aquí no hay flamenco allí, pero poco a poco estamos llevando el flamenco para allá, porque allí hay mucho arte y mucha música, muchos estilos, pero todavía el flamenco no ha llegado. Pero con mi hermano Jerónimo vamos a llevar un flamencón para allá. La música para mí tiene un lenguaje solo, la música que me llega. Un apasionado en buscar cosas en la música diferentes, colores diferentes, lenguajes diferentes. Irlandia siempre me pareció algo como muy diferente a lo que yo podría experimentar. Y por eso yo creo que la música, la música pues abre puertas, abre puertas. Y realmente la música unifica los lenguajes. Tiene esa capacidad y esa magia. Lo conocí en Granada, a mi hermano Reiner en Granada, en esa tierra, ¿verdad hermano? De grandes, en esa tierra de grandes. Sí, yo viví allí y conocí a Jerónimo allí, que fui a un concierto de él y me gustó mucho como toca. Y un amigo nuestro que tenemos en común me presentó a él y a partir de ahí somos hermanos. Pero total, claro, también es un poco, cuando compartes cerca de la música es más bien como una familia. Claro. Diríamos que mi hermano Reiner es parte de la familia. Sí, y él de la mía también. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!